Y seguiremos unidos y al final queremos Que las caras bailan menos lo que el corazón Pero señoras y señores, en medio del plástico También se ven las caras de especialistas Se ven las caras de orgullosas que trabajan por mar Y por América Unida, con un mañana de esperanza y de libertad Se ven las caras de trabajo y de salud Se ven las caras de trabajo y de salud Se ven las caras de gente trabajando buscando nuevos caminos Orgullosa de su herencia y de ser latido Una resistividad, la revolución al coño Tierra, Panamá, Puerto Rico, México, Venezuela, Perú ¡Fuerza! 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 ¡Viva! ¡Oster Rica! ¡Koló ! ¡Presente! ¡Oh! ¡Ecuador! ¡Fuerza! ¡Ninja! ¡Fuerza! ¡Amercidia! ¡Fu Erf discounts! ¡Van Brasil! ¡Fuerza! 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 ¡No ser kickansen! ¡Fuerza! 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 ¡Al souls. ¡Fuerza! 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 ¡Seguro! 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 ¡Suscríbete!